Un verdadero drama vive en los habitantes de los fundadores y barrios aledaños que pertenecen a la localidad 2 de Santa Marta, a raíz del desbordamiento de la quebrada La Lata. Carlos Moneri, edil de esta localidad, explica las razones por las cuales se presenta este problema. La falta de mantenimiento y la falta de prevención es la que ha hecho de que se vuelva una zozobra y una inquietud para la gente cada vez que llueve. El aguacero que cayó en la ciudad el pasado domingo hizo estrago en los fundadores, afectando a más de 500 familias. Fue tanta la cantidad de agua que le cayó a la presa, que desbordó. Los habitantes de esta zona tienen ahora un problema mayor, y es que la estructura está a punto de colapsar. El temor ahora es que ya empezó a colapsar, y si ese trabajo, ese derrumbe que se hizo ahí no se arregla lo más pronto posible, pueden haber daños mayores. Revista 7 visitó el barrio Los Fundadores para conocer la situación de las personas afectadas. El tipo de susto que yo pasé con este aguacero, que me dieron hasta ganas de llorar. Las casas quedaron muy llenas de barrio y afectadas, techos, paredes. Fue mucho el daño que hizo este último aguacero en el barrio. Estoy durmiendo con los hijos bien en el suelo, o sea, no tengo, todo lo perdí. La comunidad está a la espera de ayudas humanitarias y materiales para reconstruir sus viviendas.